Ahora que es la identificación del grupo fosfato, la del grupo fosfato tiene que hacer previamente la hidrólisis con el ácido perclórico 7,5 molar. Esa demora 30 minutos, entonces les sugiero que comiencen por esta prueba, por la hidrólisis del ácido perclórico que hay que ponerlo a baño maría. No, es con 0,5 de muestra. A ese lado 5 mililitros de la muestra, entonces sean muy cuidadosos, van a usar para esta hidrólisis 0,5 del ácido perclórico, de por ejemplo el DNA contenido y el ácido perclórico para el tubo muestra y para el tubo control lo harán con solución salina citrato y el ácido perclórico. Hay que poner 30 minutos a baño el diente y luego recién hacer la prueba de identificación con un reactivo que es el molinato de amón, ¿no? Molinato de amón, 0,5 mililitros y luego un reactivo reductor que es el aminolactol. Ya, eso para el grupo postal. Y para la razón de dicha que ya la hacen posteriormente, ¿no? Este, veo que han puesto el baño, a baño el diente, 30 minutos con un embudo, porque como son poquitos, poquito volumen, el embudo es para que se condense la muestra y no, y al final, de repente no está emocionada. Entonces, el tubo, el embudo es para que no se volatilice la muestra. Bien, para el caso de la prueba de liche, son 2 mililitros para la tubo muestra y para el tubo control es con agua, nada más. Y el reactivo, acá les había dicho que tengan cuidado con el difendiamina. ¿Por qué? Porque es una amina que es un medicar serígena. Entonces, por favor, para pipetiar, para tocar, mejor si son con guantes, que si la tocan con guantes, y hay que dejarlo también a Bahía María por 10 minutos y se observa una coloración azul. Entonces, por favor, comiencen con el adiós del clólogo.